1, 2, 1, 2 Hola muy buenas Soy Aquiles94 y estoy aquí de nuevo con N Plus Con este juego Uy Con este juego muy sencillo De un ninja Que quiere llegar a su puerta Se hace trocita Vale Si os dais cuenta ya sale Ya sale otra vez el cronómetro a la derecha Las monedas esas son las que ahora El bicho ese verde El que tiene antena Verde no, azul El que tiene antena es el que te persigue Y el otro Uff El tiempo es clave porque Luego voy a seguir con este tiempo Estas monedas tengo que cogerlas Estos próximos días Subiremos menos vídeos Vamos a subir menos vídeos Y nada Solo para que lo sepáis Y nada A lo mejor en vez de subir un vídeo diario Pues lo subimos dos cada Cada Cuatro días O Cosas así El próximo vídeo que subiré Será el de World of Goo Que lo tengo ya listo Un momento ¿Dónde está? Monedas Moneditas Que bro Siguiente Un momento Ya estoy aquí otra vez De nuevo He tenido que bajar A abrir la puerta Parece que están esperando A que te pongas a grabar Para que Suelen Los teléfonos Los timbres Tu puerta No Coge eso Chao No le falta tener pelo Para cogerlo Ahora Eso que veis aquí Debajo mío Es Bastante Malo Peligroso Es mejor no estar Seguido con eso Que hace Bang Se me pasa Por gilipollas Por Dios Como si tan tonto Dios Vamos a probar Por arriba A ver Por aquí Oh Me falta el cacharro ese La llave Ahora si que no voy a hacer El tonto Ahí Y Uff Iba a disparar Esto Se abre aquí Subir 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 Ninja de caca Subir Bajar Bajar Oh Duele Esto bicho Me deja en paz A ver Ahí Que lag Ahí 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 Y ahora Oh No 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 Más que cae sobre el redondo Wow Gling 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 Hay que tener cuidado No caer de muy harto Corre Corre Antes de ganar bicho ese Ya está Ahora tranquilamente Para arriba Para arriba Creo que esta es la última pantalla El nivel 6 Pues nada Aquí lo dejo Ya tenemos el segundo hecho Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo